Estamos hoy con Daniel Divinsky un veterano editor y puedo decir veterano editor porque él empezó a ser editor cuando apenas tenía, no sé, 23, 24 años también fue un abogado muy precoz recuerdo que se recibió cuando tenía 19 años y era como una especie de geniecillo en la facultad de Figueroa Alcorta que todo el mundo sabía bueno, este se recibió los 19 y cómo hizo había una envidia en la facultad de que alguien se hubiera podido recibir esa hora debe ser un traga, decían y es cierto, él era muy estudioso pero además era y es una persona muy inteligente poco tiempo después después de poner su estudio junto con Tito Finkelberg tuvieron un estudio, me acuerdo casi en la esquina de Tucumbo de Calle de Correste a donde empecé a ir muy seguido a partir de que ustedes pusieron ediciones de La Flor sí, la editorial empezó funcionando ahí compartiendo compartiendo una oficina no muy grande bastante chiquita pero había un entusiasmo había unas ganas recuerdo que a la revista donde yo estaba llegó primero un paquetito de dos libros que uno era Buenos Aires de la Fundación a la Angustia un título que inventó David Viñas a quien consultamos por la ventana de la cervecería del país la que todavía está en la calle Libertad que en aquella época tenía un ventanal en la calle supongo que no tendría aire acondicionado donde estábamos debatiendo sesudamente lanzando títulos posibles para ese libro que era una selección muy arbitraria de textos relativos a Buenos Aires que empezaba con el texto de Ulrico Schmid y fundaron una ciudad que se llama Buenos Aires y reunía desde cifras de distintos censos sobre la cantidad de cretinos que había en Buenos Aires que era la calificación del cretinismo pero que tenía cierta gracia visto mucho tiempo después hasta un cuento inédito que nos cedió Cortázar hasta un cuento de Walsh que después fue... ¿Me equivoco? ¿Había algo de Mujica Lainez inclusive? No, no, no había nada de Mujica Lainez en ese libro y entonces sí le pedimos a David Viñas fue el único trabajo encargado especialmente un cuento para cerrar el volumen y fue un cuento ambientado en el año 2000 supongo no recuerdo exactamente que se titulaba Buenos Aires primera capital socialista de América Latina que era un delirio irónico donde las masas marchaban sobre el obelisco cantando canciones de Tejada Gómez y demás y que no se volvió a publicar desde entonces entonces un día estábamos reunidos tratando de encontrarle un título al libro todos los que se nos ocurrían eran poco poco atractivos y con su característica suficiencia David pasó le contamos de qué se trataba y dijo pero viejo eso es Buenos Aires de la fundación en la angustia y que realmente quedó así esto es bastante curioso porque el ciclo prosigue hoy David Viñas con sus 83 84 años firmó con nosotros hace un par de meses un contrato para hacer la edición en novela gráfica de Los Dueños de la Tierra cosa que me produjo una gran alegría porque es un libro que yo admiré muchísimo me pareció precursor en muchos aspectos bueno fue un libro fundamental para nuestra generación totalmente yo fui a conocer la Patagonia con un amigo a partir del final de Los Dueños de la Tierra esta es una parte del depósito de la editorial después hay un inmenso sótano y hay dos depósitos anexos uno en barracas donde estaban las oficinas antes y otro en Villacrespo en la que era mi casa de infancia lo he convertido en depósito lo que pasa es que de nuestra generación éramos muy pocos los que no leíamos David Viña sabía que el día que salía un libro de David había que ir a comprarlo eso me pasó por ejemplo con dar la cara te acordás porque hablaba de nosotros hablaba de los estudiantes universitarios hablaba de ese mundo también e inclusive él tenía un capítulo dedicado a estos escritores casi en ciernes que iban muy tímidamente a ver si Victorio Ocampo en la revista Sur les publicaba algo que yo me reí bastante yo tenía bastantes amigos compañeros de generación que de pronto se callaban la boca e iban a ver si conseguían una colaboración con Victorio Ocampo eso no lo recuerdo especialmente pero sí que Quino leyó dar la cara en el momento en que estaba creando su personaje y le puso el nombre de Mafalda a partir de una escena de dar la cara donde aparece una niñita que preguntan su nombre y alguien dice se llama Mafalda o sea que la influencia de David Viñas en la caracterización del personaje de historieta más famoso del país todavía no fue debidamente reconocida aunque Quino lo menciona cada vez que se le pregunta Quino lo ha mencionado sí pero creo que también es un buen recuerdo recordar ese momento de David Viñas que influyó a todo el mundo influyó a los alumnos de la facultad de letras y a todos los lectores que había en ese momento de literatura argentina fíjate que yo lo frecuentaba en la librería de Jorge Álvarez con quien David había publicado algunas cosas incluso en algún momento Álvarez le dio una suma de dinero para que escribiera un libro sobre Evita y después de un largo tiempo de cobrar esa especie de designación David no lo había escrito y generando una cantidad de conflictos pero bueno como te digo lo veía siempre en la librería de Álvarez que estaba en Talcahuano y Lavalle y siendo que todos nos tuteábamos aunque no era tan habitual el tuteo y que él era solamente unos años unos 15 años mayor a él no lo podía tutear lo trataba de usted y un día íbamos caminando por corrientes y yo le digo sabe David que yo le tomé tal admiración a partir de los años de la tierra de su obra que es imposible tutearlo y en vez de decirme no dale tuteame y yo le digo vio que a veces pasa eso me dijo porque nos tratamos de usted durante 30 años bueno eso me pasó con Ernesto Sábato él desde que me conoció a mí a los 18 19 años así que podía tranquilamente tutearme nunca jamás me tuteo y bueno si él no me tuteaba yo no iba a empezar a tutearlo y una amistad de mucho más de 50 años con Ernesto nunca nos hablamos siempre de usted Daniel el otro libro cuál era que en este momento estoy tratando de acordarme y no puedo el libro de los autores un invento de Piri Lugones que nos asesoraba que fue la que condujo el debate del cual salió el nombre de Ediciones de la Flor con muy buen criterio dijo bueno ustedes como una editorial nueva y desconocida ni Borges ni Muscalines ni Sábato les van a dar un texto propio inédito y aún ni siquiera un texto para reeditar pero los autores son muy vanidosos si se les pregunta cuál es su cuento favorito en la literatura universal y se les pide que escriban un prólogo explicando por qué para ellos es el mejor cuento del mundo nadie se va a negar fue exactamente lo que sucedió Borges Sábato Mujica Lainez Abelardo Castillo David Viñas cada uno eligió un cuento sin hacerse rogar demasiado yo tuve la gestión con Borges cosa que fue muy emocionante en ese momento porque yo no lo conocía personalmente y tengo todavía en el archivo de la editorial el recibo por el cual Borges cobró 100 pesos del año 67 para escribir el prólogo y hacer la selección y lo que fue interesante es también el resultado los cuentos que se eligieron Borges eligió Wakefield de Hawthorne ese tipo que se va de su casa se instala cerca oculto para ver qué pasa en su ausencia con su familia sus amigos con su casa Sábato eligió Bartleby de Melville el caso del escribiente que un buen día se niega diciendo preferiría no serlo Abelardo Castillo Abelardo Castillo en una especie de broma eligió la sirenita de Andersen bueno Abelardo Castillo en ese momento era casi contemporáneo del nacimiento del grillo de papel el carabajo de oro en el año 66 se hace la elección porque el libro aparece en el 67 Viñas eligió el matadero de Echeverría y Walsh eligió lo que pensamos que era un invento de él un cuento vietnamita anónimo del siglo XVI que se llamaba la cólera de un particular durante décadas pensamos que era un invento de Walsh alusivo a la guerra de Vietnam había un particular que se revelaba frente al pedido del rey y el prólogo escrito por Walsh se refería a los bombardeos de los B-52 en Vietnam entonces parecía clarísimo que él lo había inventado pero nadie podía probarlo muchos años después hace unos 8 o 10 años una investigadora encontró en un libro francés de relatos de Indochina que el cuento existía Walsh lo había traducido lo había adaptado módicamente porque la esencia del cuento era lo que él contaba y ese que se publicó que Rodolfo además de la imagen que se tiene que se ha creado la imagen mítica además que se ha creado más allá de que sea uno de los grandes escritores argentinos no lo dudo era un enorme lector y un gran traductor sin duda él tradujo para De la Flor una novela estupenda que estaría entre los 5 libros que yo prefiero entre los 1000 que tiene publicados De la Flor en estos 43 años que fue Johnny Faraguerra de Dalton Trump una novela antimericista de un guionista de cine que fue prohibido por McCartney donde hay un hombre que finalmente se queda sin brazos un tipo mutilado totalmente que sobrevive yo creo que es uno de los grandes cuentos es una novela consigue inventar con una enfermera que le toma especial adicción un sistema de comunicación a través de golpecitos en su pecho con el alfabeto Morse que él dominaba por su especialidad en el ejército un cuento conmovedor con el que Dalton Trump después filmó una película estupenda que tiene partes en blanco y negro y partes en color pero volviendo eso fue una de las obras importantes contra la guerra la guerra en general contra el hecho belicista exactamente claro porque Dalton Trump es uno de los libros que me acompañaron a mí a donde anduve por el mundo ahora volviendo a los cuentos elegidos por Sábato y Borges en el libro de los autores cuando debí exiliarme y estuve en Caracas en algún momento invitaron a Borges para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de los Andes y él quiso en medio de su vocación por ciertas cosas salvajes y violentas asistir a una sesión de un deporte diríamos que se llama toros coleados que lanzan un toro el ruedo y un jinete tiene que tratar de frenarlos agarrándolos de la cola con lo cual terminan normalmente revolcados el caballo el jinete Borges asistió a ese espectáculo hizo comentarios sobre los olores sobre el ruido porque realmente no veía a la distancia nada y le van a Borges a firmar libros a una librería que estaba cerca de mi casa un sábado a la mañana entonces voy obviamente por curiosidad en algún momento se da la posibilidad me presento le digo Borges usted no se va a acordar yo soy fulano tengo una editorial en la Argentina y soy el que le pidió un cuento para tal libro y entonces me dice con su voz que no trataré de imitar y yo cual elegí Wakefield de Hawthorne le digo y sábado cual elegió Barclay de Melville y mueve la cabeza y me dice el mío es mejor Barclay de Melville